Con varios actos simbólicos, Cali celebra su cumpleaños número 486. Estas actividades se desarrollaron en el Boulevard del Río con la presencia del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la secretaria de Turismo y el secretario de Cultura de la Ciudad, en compañía de la ministra de Cultura, Angélica Mangiolo, donde se anunció la entrega de la Declaratoria de la Salsa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, con muestras artísticas como el Salsódromo y eventos culturales en esta celebración. Estamos muy honrados de presentarle a Cali hoy en sus 486 años la Declaratoria del Consejo Nacional de Patrimonio de la Salsa Caleña como Patrimonio Inmaterial de la Nación. Son tres elementos que tuvo en cuenta el Consejo Nacional de Patrimonio. Primero, el valor dancístico, ese complejo dancístico de la salsa caleña, como Cali le ha dado desde la danza un valor único a la salsa, desde el trabajo de sus bailadores y bailadoras. Lo segundo que se tuvo en cuenta fue el ejercicio de memoria que representa los melómenos y coleccionistas que se han dedicado durante generaciones a construir una memoria alrededor de la salsa, sobre las agrupaciones, sobre quiénes han hecho parte de esas agrupaciones y de esas producciones y que podemos ver año tras año en el encuentro de melómanos y coleccionistas en la Feria de Cali. Y el tercer componente es ese oficio cultural de la confección de vestuarios y de zapatos particularmente, que es un gran ejercicio artístico y de creación el que representa a todas las organizaciones. Así que, como ven, es de forma integral que el Consejo Nacional de Patrimonio ha analizado los elementos tanto de la danza, de la construcción de memoria y del arte en la confección de vestuarios que permitió la declaratoria de la salsa caleña como Patrimonio Inmaterial de la Nación. Asimismo, el mandatario local desde muy temprano estuvo presente en este evento realizando el reconocimiento al mérito cívico del equipo de fútbol femenino de América de Cali por su destacado trabajo en el deporte, igualmente al presidente ejecutivo de Cotelco Valle, y destacó los desafíos que tiene como administración con la cultura salsera de la ciudad. El primero de los desafíos es que tenemos que evolucionar en el propio marco de la salsa. Los procesos para que perduren tienen que estar conectados con futuras generaciones y conectados con nuevos beats, nuevas cadencias. Lo segundo es que tenemos que consolidar esta red de escuelas de bailarines de salsa que tenemos en todo nuestro territorio urbano y rural. Lo tercero es que tenemos que seguir consolidando proyectos culturales como lo son el salsódromo, como lo son los eventos masivos donde se desarrolla la propuesta salsera. Y además tenemos que darnos la oportunidad de poder efectivamente identificar evoluciones en el propio género musical para no quedarnos pegados, para poder siempre estar conectados con nuevos públicos. La programación continuará el resto de la tarde con la presentación de las escuelas de salsa que entregarán una muestra de salsódromo por toda la calle del Boulevard del Río. Serán cerca de 700 metros lineales de recorrido y en horas de la noche se entregará a la ciudad la declaratoria de la salsa como patrimonio cultural inmaterial de la nación por parte del Ministerio de Cultura.